Muy buenas noches amigos, gracias por estar con nosotros, qué placer poderles informar en este domingo 12 de septiembre de 2021. Quienes están en el exterior, como de costumbre les saludamos a través de Televisión Dominicana y también en nuestras redes sociales. Márquez Rodríguez les informa. Muy buenas noches. El Ministerio Público apoderará este lunes a un juez de la Suprema Corte para que lleve el control de la investigación a legisladores por su presunta vinculación en la Operación Falcón, caso de narcotráfico y lavado de activos por el que están detenidas 21 personas que deberán esperar al viernes 17 de septiembre para el conocimiento de medida de coerción. Jason Campellan se trasladó hacia Santiago y tiene los detalles. El Ministerio Público no precisó la cantidad de legisladores que están bajo investigación por la Operación Falcón, pero sí mencionó que presuntamente la campaña del diputado PRMista por Santiago, Nelson Marmolejo, fue financiada por el cabecilla de esta banda, Eric Randiel Mosquea. Además, los fiscales ya han mencionado a un diputado PRDista, además de que está detenido el suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado, cuya esposa es integrante de la Cámara Baja por el PRM. Al anunciar que este lunes apoderará a la Suprema Corte debido a la inmunidad parlamentaria de los legisladores, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso sí fue enfática al advertir que los allanamientos continuarán durante el transcurso de las pesquisas. Todo aquel que tenga responsabilidad, que se acrediten con pruebas, van a ser judicializados y procesados. Reynoso emitió sus declaraciones en el marco de la audiencia en la que la Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó el conocimiento de medidas de coerción contra los 21 detenidos a fin de que los abogados puedan revisar los documentos. La defensa ha reconocido, podría decirse, la complejidad del proceso. Al salir de la audiencia, los abogados calificaron como exagerados los cargos contra sus clientes. Aquí hay dos casos. Un caso es el que el Ministerio Público ha expuesto por los medios de comunicación y otro es el de la realidad. En el caso de Antonio Tavares, checo, él se había presentado a una financiera, cuando iba saliendo fue arrestado. No estaba una orden de allanamiento en su contra, no estaba una orden de arresto y fue arrestado únicamente porque había unos procesos de allanamiento y estaba en el lugar no indicado, en el momento no indicado. Cualquier cuestión que se vea en un escenario de República Dominicana que vincule a una persona en relación a un delito como el narcotráfico, permite un ámbito mucho más cómodo para pretender una prisión preventiva. En un caso como este, que es un delito que, como se verá, ni existe en relación a nuestros representados y es puramente económico. Lo que se ha hecho es tratar de dar la apariencia de que se trata de narcotráfico y lavado de activos y todo eso. Según la solicitud de medida de coerción, la red de narcotráfico y lavado de activos financió campañas electorales, legislativas y municipales y operó bajo el amparo de sujetos obligados para transferir millones de dólares de procedencia ilícita al sistema financiero legal. El documento detalla que en los más de 100 allanamientos, el Ministerio Público decomisó 100 vehículos, más de 20 relojes de lujo y más de 4.3 millones de dólares en efectivo. Indica además que la red tenía como centro de operación la provincia de Santiago, ya que según el documento, permitía orientar sus transacciones hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. El documento explica también que la red traficaba al menos 2.5 toneladas de cocaína a la semana desde 2012 y acumuló inversiones de lavado de activos de hasta 10 mil millones de pesos. Además del suspendido director de Comunidad Digna, entre los detenidos se encuentran María Olimpia Tavares Rodríguez, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, alias El Gordo, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanavia, alias Tony y o el presidente, el domínico venezolano Julio César Jiménez Talavera y Juan Bautista Carpio. Para ellos, el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. La próxima audiencia fue fijada para este viernes 17 de septiembre a las 10 de la mañana. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N. Y a propósito de este tema, este lunes en el informe con Alicia Ortega, nuevas revelaciones en el caso Operación Falcón, además la inseguridad ciudadana, percepción versus realidad. ¿Cómo se comparan las cifras con años anteriores y cuáles factores pueden influir en los índices de violencia? Estoy mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por este canal Color Visión. La penetración del crimen organizado en los estamentos de poder es muy superior a lo percibido, según el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán. Consideró en un comunicado de prensa que se quedan cortas las estimaciones de los organismos internacionales sobre el daño que esos fenómenos producen en nuestra economía y estructura social. Al referirse a la Operación Falcón, sobre la que afirma que constituye un nuevo reto para el sistema político del país, Castaños precisó que este caso, junto a otros hechos similares ocurridos de los últimos años, muestran las graves valencias de nuestro ordenamiento jurídico e institucional. Veamos la pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué opina de la versión de la Fiscalía de que legisladores estén involucrados en el caso Falcón? No olvides responder con la etiqueta Opina S.I.N. y más adelante nosotros mostramos sus respuestas. Pese al aumento de patrullajes policiales para combatir la delincuencia en los últimos días, residentes de distintos barrios del Gran Santo Domingo insisten que desde la flexibilización del toque de queda, la inseguridad se ha incrementado y piden medidas adicionales para evitar los atracos. Gabriela Andújar conversó con ellos y nos cuenta más. Yo soy nacida y creada aquí. Yo tengo miedo de salir aquí a las cinco de la mañana. Así manifiesta su temor María García, residente del barrio Libertador de Herrera, quien asegura haber sido víctima en más de una ocasión de la delincuencia en esa zona. Pero por aquí esto es el mismo diablo. Aquí, cuando no le hayan dinero a la persona, le dan puñalas, machetazos, lo primero es que les salga a ellos. Esto es una delincuencia que hay en esta calle que no hay que la soporte. García, madre de dos niños de ocho y nueve años, narra cómo se vio obligada a cerrar el negocio de venta de recargas y paletas que tenía en su residencia y buscar un trabajo en otra parte para, de esa forma, evitar otro atraco dentro de su hogar, poniendo en riesgo la seguridad de sus hijos. Se me metían a la casa, me rompieron todo, había video y de todo. La persona fue identificada en el palacio. Como yo no tengo familia militar, ni podía pagarle a los policías, todo que impune. Al igual que García, otros comerciantes y residentes del sector aseguran que, pese al patrullaje policial, los atracos no han cedido. Este barrio está inseguro. Todos los días hacen dos y tres atracos. En la mañana, a las seis de la mañana, la gente no puede salir a trabajar porque de que van subiendo lo atracan. Muy fuerte. Aquí tenemos que tener el salón cerrado y uno no puede salir con un celular que te lo quitan. Y no tanto quitártelo, sino que te matan. En estos días, en eso de las cinco de las tardes, frente a ahí, le quitaron un celular a una joven. Al insistir que el número de atracos ha descendido, el director de la policía, Edward Sánchez, adelantó esta semana que la institución incluirá más vehículos y equipos tecnológicos para el patrullaje. Además de haber aumentado el patrullaje motorizado y el incremento de agentes policiales, los ciudadanos piden a las autoridades que una vez detengan a estos delincuentes, las consecuencias sean más severas para que estos se limiten antes de volver a delinquir. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. El desarrollo turístico también llegará a Montecristi y otras zonas del noroeste. Anunció este domingo el presidente Abinader al inaugurar obras por unos 84 millones de pesos en esa provincia. César Montesinos con más en la siguiente historia. El presidente Luis Abinader comenzó las actividades junto a sus funcionarios en el lugar conocido como Reloj de Montecristi, frente a la iglesia San Fernando. Allí dejó firmado un acuerdo para realizar varias obras entre la presidencia, el ayuntamiento y el Ministerio de Turismo, así otras instituciones, para realmente abrir lo que es el progreso turístico de Montecristi. Los alcaldes con el gobierno para darle el frente a las obras que convertirán a Montecristi en un verdadero polo turístico. Y vamos a hacer de Montecristi lo que Montecristi se merece, un punto luminoso en la República Dominicana, donde no tengan que emigrar los montecristeños, sino que vengan de todo el país a trabajar a esta provincia. El mandatario del país, Luis Abinader, también inauguró el dique conocido como Jaramillo, lo que aumentará la producción agrícola en toda esta región. El dique, que está a la vista de todo, la parte frontal, ¿verdad?, aquí de la tarima, tiene una construcción con un simacio de 68 metros lineales, con una altura de 1.5 metros, una corona de 4 metros. Luego también asistió a la inauguración de las carreteras por parte de obras públicas, las carreteras de Castañuelas a Palo Verde y también a la 70. Mientras que finalizó en la comunidad de Villa Vásquez, donde dejó en ejecución lo que es la potencialidad de la electricidad y todos los proyectos que se desarrollan en esta zona para mantener una buena energía. La subestación que hoy inauguramos va a contribuir con el desarrollo sostenible de esta pujante región, ya que la misma refuerza la capacidad y la seguridad de abastecimiento de energía eléctrica para Villa Vásquez y sus comunidades. El mandatario finalizó su agenda con un encuentro con juntas de vecinos en el polideportivo de esta localidad de Villa Vásquez. César Montesinos, Noticias S&D. Este domingo no se registraron muertes por COVID-19, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.014 y un 1.14% el nivel de letalidad, informó el Ministerio de Salud Pública. Las autoridades notificaron que 5.183 muestras fueron procesadas en las últimas 24 horas, de las cuales 232 casos resultaron casos positivos. Estas no son las imágenes referentes al boletín del COVID que presentamos siempre de salud pública. Ahora sí, les presentamos el boletín del COVID que emite salud pública. Este domingo no se registraron muertes por COVID-19, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.014 y un 1.14% el nivel de letalidad, informó el Ministerio de Salud Pública. Las autoridades notificaron que 5.183 muestras fueron procesadas en las últimas 24 horas, de las cuales 232 casos resultaron positivos. Con esa cifra, se ubicó en 5.058 las personas con el virus activo y 5.72% la positividad diaria. Hasta la fecha en el país se han reportado 353.303 casos de COVID, de los cuales 344.231 se han recuperado. La ocupación hospitalaria se encuentra en 15%, mientras las unidades de cuidados intensivos se encuentran en 24%, con 17% de los ventiladores en uso. Les mostramos nueva vez nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué opina de la versión de la Fiscalía de qué legisladores están involucrados en la operación Falcón? Nosotros esperamos sus respuestas con la etiqueta Opina S.I.N. más adelante. Las mostramos. Recuerde que estas y otras informaciones usted todas las puede ampliar y otras más en nuestro portal web, noticias.s.n.com. También los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. 24 horas, para asistir nuestras programaciones en vivo, o también puede verlas cuando así lo desee, en el momento que pueda. Insistimos en utilizar la mascarilla para evitar los aumentos del COVID-19 que todavía está con nosotros. Y si usted todavía tampoco se ha vacunado, recuerde hacerlo por el bien de sus familiares, sus amigos y todos los demás. Es nuestra responsabilidad. ¡Gracias!